Perfecto Entonces, pero ahora, ahora En este preciso momento Ok No, que si, en este preciso momento, ok Bye Bye Que me están invitando al consultorio, pues Dicen que me tengo que poner traje Yo no sé dónde está mi traje, pero bueno Que nada, ya vengo a chat Ahora llámenme Barca el Elegante Ahora me tengo que acomodar todo No tengo ni siquiera bien puesto el cuello Madre mía No me ponía traje desde 2025, amigo Ahora parezco comentarista De esports Viene un ninja, viene un ninja, le meto el tiro a mí Creo que se están troleando Con lo del traje, oh, que triste Yo me quería poner traje Epico, amigos Barca, ¿por qué te pones en no molestar? En no molestar, ni sé cómo se pone eso ¿Quién te molesta, güey? ¿Te molestamos? Sí, amigo Estamos bien ocupados Ok, bueno, pues bye Adiós Ok, Barca, te puso el traje Sí, sí, ya tengo el traje A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí está, ya te ves Eh, a mí me puso traje Si se puso traje el pendejo, se la acericó Eh, Rafa, gracias por ese cause, apresia Juan, hace como una semana acaba de subir un video que se llama El último Haz tu pose más guapa, Barca Barca, Barca, a ver, posa, posa, modela, modela Ajá A ver, a ver, a ver, a ver Directo para Insta No, es que estoy en pants con traje, güey Me siento bien puto naco Qué pedo, sí es cierto Reto para ustedes Cuenten cuántas veces Styler se va a tocar el pelo Mírame, espérate, espérate Vamos a remediar esto, ¿ok? Espérame, espérame Espérame Déjame, chaval, estoy intentando hacer cosas Oye, Barca, solamente para ver así ¿Tienes unos lentes negros? No, amigo, si los tienes Te contratamos de planta Yo, Bretta Yo, bro ¡Estamos en casa! ¡Bretta! Algo cambió, porque yo no lo... ¡Hola, verga, si te pariste! Gracias ¡Ey! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien El primer mal que les vengo a contar es... ¡Mérate, pues! ¡Mérate, cabrón! ¡Mérate, cabrón! ¡Mérate, cabrón! ¿No tienes identidad o qué? ¡No tienes identidad! ¡Hijo de... ¿Ya estás usando el código de otra vida en la tienda? No Tranquil, así se lo utilizas No A ver Carlos, David ¿Cuántos años estás? Eh... Voy a cumplir los 17 17 Y... ¿Qué tal? ¡Ah! Eres colombiano, ¿verdad? Sí, porque... ¡Pero, parci, mijo! ¡Parsy, parci! ¡Hijo de... Eso, así me gusta ¡Pero que dices saludos a los colombianos! Entonces, Carlos, David Cuéntanos ¿Cuál es tu problema? Sí Eh... El primero que les voy a contar es Empeza así O sea, cuando yo me fui a ocasiones A la... A las... Al polo de mi familia Eh... Un primo me presentó Unos amigos muy chidos y todo, ¿no? Muy bacanos ¡Muy hijo de... Entraba al baño a fumar Volvía Seguíamos charlando, ¿sí? Y el man entra al baño, ¿no? Y nosotros Ahí, bien Esperándolo Como una hora Y cuando me dijeron ¡Olé! Eh... Lo han visto a él Han visto a Esteban Y nosotros No, no, no lo he visto ¿Por qué? Eh... Si quieren voy, lo traigo Cuando fui al baño No sé a quién se le olvidé Cerrar la puerta con seguro Lo abrí Y se los juro Tenía un puto cigarrillo en el culo ¡Un puto cigarrillo en el culo! Y... Pues... Me dijo Que no le contara a nadie, ¿no? Y que... A ver... ¡Wow! Y le he tratado de ayudar Pero no sé cómo Así que pido su opinión Estos colombianos ¡Estos son problemas, gente! Ok, yo tengo una pregunta Que tengo que hacer sí o sí ¿Cómo estaba fumando el cigarrillo? ¿Por el culo? ¿Estaba pulsando el humo? ¿O se estaba metiendo la parte que estaba sacado? O estaba en cuatro Eso es muy importante No, no, no Pero, o sea, ¿el humo estaba saliendo ¿O estaba entrando? No sé No me tuve A ver Creo que estaba saliendo, ¿no? Creo que estaba saliendo O sea, literal ¿Estaba haciendo esto? Sí, así es Ok Eh... Mucha gente En varios lugares Experimenta con las drogas Por el ano Porque En el ano también tienes muchos Ah... ¿Cómo se dice? Sensores Nervios No sé cómo explicarlo Sensores nerviosos Y va Mucho mejor que si lo dijieras Es por tu boca Es por eso que existen los opositorios Entonces Mucha gente, pues Toma cerveza por el culo No, eso bien Eso sí lo he visto No, eso sí lo he visto Eso sí lo he visto ¿Qué hace compa embolachando? ¡Vamos a la peda! El problema aquí es ¿Tú quieres olvidar eso? ¿O aprender a llevar el tema? ¿O comer? ¿O comer? ¿No tienes curiosidad de cómo se hace? ¿Tienes envidia? No, no O sea, no Mis amigos no saben O sea, no sé si tengo amigos que ven a estos streamers o algo No sé O sea, ven lo típico O sea, yo creo que ven lo típico A PewDiePie, a Rubius y así, ¿no? Pero no creo que vean a alguno de ustedes O sea, somos... ¿Nosotros no somos tan buenos como Rubius y PewDiePie? No, sí, ustedes son excelentes Pues yo entendí una indirecta por ahí O sea, yo digo que mis amigos... O sea, yo digo que mis amigos... O sea, el que tiene un amigo que fuma culo es... ¿Eres tú, güey? Sí Nosotros no tenemos amigos así O sea, pero yo digo que creo que mis amigos no los ven a ustedes, no sé O sea, no les he... Aunque hay un amigo que sí lo vi probablemente viendo esto ahora Es así de sencillo Tú no lo vas a olvidar Probablemente No, yo... Cada vez que lo veas Vas a imaginarte un momento en que él está actuando el humo de su trasero O sea, eso ya es un trauma, güey Y vas a vivir con eso Digo, no les hace daño a nadie Excepto a su culo No afecta a Puffe Sí Ay, me afecta a metal, sí, me afecta a metal, sí Me afecta Y lo más importante Dando a Puffe Como dirían aquí, Nacho Caso cerrado Ah, lo entendí Mi mamá me obliga a ver eso todos los días Me encantan los colombianos Maestra Y cuando está en pleno acto está como ¿Qué estaba haciendo? Primero, importante, más que todo Yo no escuché esa parte porque estaba usando la historia ¿Cuántos años tiene tu novia? Mami, ¿qué es debate? Estaba echando la profesora, güey ¿Cuántos? 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 Ok, verga Ok, pues Intenta decírselo todos los días Sí Recuérdale Me gustan las profesoras Ok, lean Muchísimas gracias por acompañarnos, amigo Suerte ¿Cuántos? Ya ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? De que todo el tiempo sostiene hablar con Zupito Contrólate Ok, bueno Ojalá no se te pare tanto, amigo ¿Te imaginas que en la escuela Zupito se hace un mesa Así que Pone a irla Ay, no ¿Quién es el güey de los lentes? ¿Pan? ¿Es Pan? Épico Épico 1200 wins Épico Épico Qué bonito que haya vuelto el elenco original Oye, sí parece a Alak, güey, pero de... Sí Es que los dos parecen Ok, vamos a poner el sombrero Se acabó el presupuesto Amigo Hola 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 Hola, hola ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, hola Sí, tu cámara ¿Cómo te llamas? Mateo Mateo, ¿cuántos años tienes? Catorce Mateo Catorce Por favor Ah, sí, sí, sí Listo, problema resuelto Ahí nos vemos Mi chavo cabrera, güey Espérate, espérate Yo todavía no lo veo Oigan, amigos Y mi celular Mateo, ¿cómo estás, amigo? Sentado ¿Y ustedes? ¿Qué pedo pinche dado? Es como Maluma Antes de ser millonario Mi problema El problema Es que un día Llegué a mi casa Y no sé Y vi a mi abuela Como tocando a mi hermana Ok, ok, ok Ok, estamos Espérate Espérate Espérate, güey Vamos de mal en peor, güey Estaba tocando a mi hermana Y no sé Me dio mucho miedo De preguntar Pues, ¿qué estaba pasando? No sé Porque Últimamente No sé Mi abuela Me está pegando Es una maltratadora Vieja cachonda Puta No sé Y Y no sé Y últimamente También he visto A mi hermana Llorando Pues, si no le he querido Preguntar de eso Pues, no Pues, no sé Y tampoco Lo he querido Hablar con mis padres Porque tampoco es que tenga Mucha confianza con ellos Entonces Ya, eso Yo digo que la duermas, güey Espérate, ya Ok, a ver ¿Dices que también Te va a tocar a ti? Pues, supongo ¿Qué tan vieja está? O sea, ¿cuántos años tiene? Está entre Los 60 Y la muerte Hola, güey O sea, a ti te ha tocado O sea, de que Porque es pedofila, pues O sea, que ha hecho que es Pedofilia Tu hermana es menor Que tú No Es un Es más de por un año Tiene 15 Pero Mateo Yo lo que tengo que decirte Es Simplemente Trata de hacer algo Porque A ver Es que es una viejita, güey O sea, fuera de pedo Por eso Tampoco es como que O sea, a ver No te va a hacer mucho daño ¿Qué te va a hacer? O sea Sé que está cabrón Decir No sé Suéltale un putazo Porque pues es una señora mayor Pero Denunciarla A que tú te dejes Que te esté pegando, güey Pues corre a la verga, güey Tienes 14 años No te va a alcanzar Ni de pedo te alcanza Opiniones del consultorio, amigos Doctores Si hay mucha gente enferma En el mundo Desde meterse cigarros En el culo Como Cogerse maestras Pero dile, dile, dile Dile, dile como doctor Desde gente Metiéndose cigarros En el culo Hasta personas Que desguda a sus maestras Esto es No Ay no, ay no Por eso se fue, bye La estamos rompiendo No 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 ¡Suscríbete al canal!